Cuando me miras, cuando me bailas y tu cuerpo me domina Me vuelves loco amor Cuando te acercas, cuando me besas y tu rabia es mi caricia Pierdo el control Y es que sin ti yo no sé vivir, quiero tenerte por siempre aquí Y ser el dueño de todo tu corazón Quiero ser quien desperte en todo tu juego Volverme adicto a tu movimiento Quiero fundirme en tu piel, tu sangre y calor Ay niña yo solo quiero ser quien desperte en todo tu fuego Volverme adicto a tu movimiento Quiero fundirme en tu piel, tu sangre y calor Ay niña yo solo quiero Cuando te acercas y me susurras el oído fantasías enciendes todo en mi interior Y es que sin ti yo no sé vivir, quiero tenerte por siempre aquí Y ser el dueño de todo tu corazón Quiero ser quien desperte todo tu fuego, volverme adicto a tu movimiento Quiero fundirme en tu piel, tu sangre y calor, ay niña yo solo Quiero ser quien desperte todo tu fuego, volverme adicto a tu movimiento Quiero fundirme en tu piel, tu sangre y calor, ay niña yo solo Ay tu cuerpo me domina con todo su movimiento, siento que me descontrolo Y solo pienso ser el dueño de tu corazón Y enamorarte con loca pasión Quiero estar aquí a tu lado, susurrándote al oído, los secretos prohibidos Y robarme tu respiración, tu respiración Y es que sin ti yo no sé vivir, quiero tenerte por siempre aquí Y ser el dueño de todo tu corazón Quiero ser quien desperte todo tu fuego, volverme adicto a tu movimiento Quiero fundirme en tu piel, tu sangre y calor, ay niña yo solo Quiero ser quien desperte todo tu fuego, volverme adicto a tu movimiento Quiero fundirme en tu piel, tu sangre y calor, ay niña yo solo Quiero ser quien desperte todo tu fuego, volverme adicto a tu movimiento Quiero fundirme en tu piel, tu sangre y calor, ay niña yo solo Quiero ser quien desperte todo tu fuego, quiero ser quien desperte todo tu fuego, volverme adicto a tu movimiento Quiero fundirme en tu piel, tu sangre y calor, ay niña yo solo Quiero ser quien desperte todo tu fuego, volverme adicto a tu movimiento